Hola a todos, hoy día voy a explicar qué es la alegría para mí. La alegría para mí es estar con la familia y con amigos, hacer amistades y estar en el colegio Santa Clara. Pasar tiempo con la familia, los amigos y vivir la vida. La alegría es pasar tiempo con la familia y estar con amigos. En tiempos de cuaresma, si bien es cierto, hacemos prácticas como el ayuno, la abstinencia, el apartarnos de los lugares para estar en el interior con Dios, no lo tenemos que hacer de manera triste ni de manera amargada, al contrario. Es una práctica que nos ayuda a liberarnos del egoísmo, por lo tanto nos acerca más a Dios. Si nosotros tenemos certeza de que Dios nos habita, no podemos más que estar muy alegres y compartir esa alegría con los demás. El mejor regalo que podemos hacer en estos tiempos a nuestros hermanos es entregar alegría. Hoy en día nos encontramos con situaciones que a veces nos hacen perder esa alegría de hijos de Dios. Por ejemplo, las peleas, los malentendidos, a veces la falta de tolerancia. Nosotros como hijos de Dios somos los primeros que debemos ofrecer la palabra de alegría, la acción de alegría para mejorar todas esas cosas que no contribuyen a vivir en paz y en armonía. Como hijos de Dios somos los primeros que tenemos que dar ejemplo de alegría para poder contribuir a ser mejores hermanos y tener una iglesia más unida y alegre. ¡Pasa y bien! ¡Pasa y bien! ¡Pasa y bien!